Buenos días, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí. Hoy es un día importante para el club. Venimos a presentar a un jugador que va a marcar época con nosotros. No es otro que Lucho. Y la verdad es que estamos súper contentos de la formación que estamos haciendo en la plantilla y las incorporaciones. En ese sentido, pues queremos compartir con nosotros la alegría y que le hagáis las preguntas que queráis. Os lo paso y así mejor que él. ¿Qué le ha mandado por venir a la vida española? Bueno, seguramente, primero que nada, agradezco al presidente y al club por el trato y el recibimiento, al míster también, y a todos por estar aquí. Seguramente la ambición de un nuevo proyecto, de un club que quiere crecer y que quiere decir lo suyo en esta liga tan importante. Y bueno, es un desafío para mí muy importante. Estaré a disposición de lo que el míster necesite y de lo que el club necesite. Y creo que desde el primer momento que hemos tenido contactos, siempre he tenido la voluntad de llegar aquí. ¿Es tu primera experiencia en la liga española? Me imagino que la conoces. ¿Qué diferencias te puedes encontrar de tu trayectoria siempre en Italia a jugar ahora en esta liga tan importante? Bueno, sobre todo, creo que la liga española tiene una capacidad de competencia muy alta. Los equipos son todos muy competitivos. Yo trato de seguir la liga desde siempre. Y son todos los equipos muy competitivos. Todos los partidos son muy difíciles. Es importante... No hay partidos fáciles y creo que esa es la mayor diferencia. Cualquier equipo puede molestar a un equipo grande. Y creo que esa es la diferencia principal que noto en comparación con otras ligas. ¿Tu posición es la de cierre? ¿Te consideras un cierre ofensivo? ¿Catorce goles en un 24 partido de la última temporada? No, me considero un cierre solidario para el equipo y para lo que me pida el entrenador. Si trato de llegar en posiciones ofensivas y trato de tener protagonismo también. Pero fundamentalmente trato de ser un jugador solidario para el club y para el equipo en lo que necesite. Y aportar desde mi posición lo que sirva. ¿Qué papel esperas tener dentro de la plantilla? También lo que has hablado con el míster. ¿Qué rol esperas tener dentro del vestuario? Seguramente continuar el mensaje y seguir el proyecto que tenga el míster. Tratar de empujar para el mismo lado que es importante para lograr los objetivos que nos tenemos que proponer. Y bueno, seguir ese mensaje que son los mensajes que nos pasa también el club. Que es una ambición importante. Que hay que tratar de luchar y de competir a grandes niveles. Y dejar todo en cada encuentro, en cada entrenamiento. ¿Has hablado ya con el vestuario? Sí, sí, sí. He hablado ya desde noviembre que venimos hablando. Desde el primer contacto hemos tenido una buena química. Y la verdad no veo la hora de poder comenzar a trabajar juntos. Que es lo que queremos todos. ¿Qué le parece la plantilla que está formando el club también a competencia en su puesto? ¿O no es importante que se haya en esa posición que le parece la plantilla? No, creo que es lo que decía antes. El mensaje de una plantilla del nivel es algo que representa al club y a la ambición que se tiene. Y es muy importante en cada posición tener jugadores de nivel. Sea para ayudar al club y para tener una competencia interna que es fundamental para competir y para lograr resultados. ¿Qué crees que aporta el lucho a este jugador política? ¿Cuál es su cumplimiento? Como he dicho antes, yo trato de estar a disposición del equipo y del entrenador. Ser solidario, ayudar en lo que haga falta. Seguramente puedo aportar sacrificio, humildad, trabajo. Que es lo que trato de hacer desde siempre. Y eso puede llegar a acercar a un objetivo o a un resultado. Así que seguramente el sacrificio y el sudor van a ser lo que yo puedo aportar primeramente. ¿No se ha podido hablar con compañeros de virtual o con algún poder? No, no, no he tenido la oportunidad. He llegado ayer aquí a la ciudad. Pero seguramente vamos a tener ahora cuando comience la pretemporada los encuentros justos. Y bueno, seguramente...